Seguí escuchando Aula Magna con Martín Copsel Así comenzamos la tercera hora del programa Sí, escuchando a Beethoven En realidad escuchando el piano de Walter Frank Walter Frank se presenta en un concierto único Esta noche en el Teatro Colón, aquí en Mar del Plata Walter Frank que ha estudiado profesorado artístico En el Conservatorio Superior de Música, Manuel de Falla Y que luego ha estado reforzando esa preparación, esa formación En Israel, cursando, claro, estudios durante varios años Ha regresado al país, ya desde hace bastante tiempo Ha estado también en Estados Unidos Y tiene a Beethoven en su repertorio También va a incluir piezas de Bach, de Liszt y de Mozart Pero también se destaca por sus improvisaciones Ahora le vamos a preguntar por eso A Walter Frank que llega especialmente a Mar del Plata Walter, ¿cómo te va? Desde la radio de la Universidad Somos Micaela y Martín, buen día ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Micaela? ¿Cómo están? Muy buen día Muy buen día, encantado de que me tengan en su programa Es un gusto para nosotros Y en principio, bueno, queríamos preguntarte por esto ¿Cómo se desarrolla una improvisación? ¿Es realmente una improvisación? ¿O tenés algo preparado? Mirá, es una gran pregunta Es difícil de contestar Pero al mismo tiempo puede decirse algo Yo te cuento lo que yo hago Lo que yo, antes de improvisar No tengo idea de qué es lo que voy a hacer en el piano No tengo una idea preparada Lo que pasa, lo que sí tengo preparado Es el estudio de otras obras Durante tantos años Entonces, el proceso creativo Digamos que se impone un poco Sobre la estructura y la técnica Y me dejo llevar Nunca tengo una idea, digamos Con antelación De qué es lo que voy a hacer exactamente Puedo tener una idea De cómo empezar Pero después La verdad que me voy dejando llevar Y tiene que ver un poco también Con lo que hacen programas Por ejemplo, si yo Tengo un concerto en el repartorio Toco, no sé, Albenis, por ejemplo O toco, qué sé yo Algún germano Reciente Stockhausen Seguramente Mis improvisaciones No van a ser iguales Que si, por ejemplo Hago Beethoven O Liszt Como va a ser este concepto de hoy Con lo cual Es una gran pregunta Yo no te la puedo responder Con precisión Pero sí puedo decirte Que no Digamos Hasta que no empiezo No sé bien qué es lo que voy a hacer A ver si voy entendiendo Vos sabés que Quien va a ir hoy Al Teatro Colón Sabe y le interesa Le gusta Bach Le gusta Liszt Le gusta Mozart Por ende Vos ya sabés Cuál es el gusto De aquel que está sentado En la butaca Por ahí pasa Tu trabajo de improvisación También Exactamente Exactamente No sé Si mis improvisaciones Pueden compararse Con Bach Realmente Yo creo que no Pero seguramente Algo de todo eso De que lo que voy a hacer Puede estar presente Cosas que yo hoy Hago dos estrenos De dos obras mías Cortas Y toco una tercera obra También que ya estrené Y la verdad Es que estoy muy contento De estar acá En Mar del Plata Y bueno Veremos cómo sale todo Es un programa bastante No es tan extenso Pero sí es intenso Digamos Aunque La verdad Debo decir Intimista también Walter ¿Cómo estás? Te habla Micaela Buen día ¿Qué tal Micaela? Mencionabas que Bueno Vas a estar presentando También piezas propias Quería saber Cómo fue el proceso De armarlas Cómo te preparás En quién te inspirás También Para realizarlas Mirá Las piezas mías Para piano Son muy eclécticas Lo que puedo decirte Es que Los elementos Que yo tengo En la música Que hago Por lo menos En los últimos años Tienen que ver Un poco Con lo que es El movimiento Minimalista Y post-minimalista Es decir Utiliza la repetición Como estructura Aunque no De manera exclusiva Entonces Lo que yo hago Un poco Tiene que ver Con el bagaje Que tengo de pianista De haber tocado Como intérprete mucho Y combinándolo Con parámetros Estructuras De repetición Eso es lo que Digamos Lo que yo hago A grosso modo Después por supuesto Que cada obra Es un mundo en sí Pero te puedo decir Que sí Que digamos Que Están basadas O por lo menos El hilo Tiene que ver Un poco Con la repetición Y la estructura Rítmica Repetitiva Estamos hablando Con el pianista Walter Frank Que va a tocar Esta noche En el Teatro Colón Están en venta Las entradas Walter Cada vez que Entrevistamos A un director De orquesta O alguien Que se dedica A la música Académica Nos genera La curiosidad De preguntarle También Por qué música Escucha ¿Qué tipo de música Escuchás Además de De esta De la música Académica ¿Qué te gusta? Mira Te puedo decir Algo Que es Que es Lo más real Que existe En mi vida Yo generalmente No escucho Tanta música No escucho Mucha música Pero te voy a contar Si escucho música Escucho Lo escucho A Charlie García Lo escucho A Cito Páez Y escucho También Este Algo de Folclore Muy poquito No te sorprendas Pero la verdad Ponerme a escuchar Salvo que vaya A interpretar Una obra Que Digamos Que vaya a ser En un programa Realmente No escucho Música De repertorio Clásico O contemporáneo Aunque te parezca Aunque sea Un contrasentido O no Bueno Escucha Lo que si te puedo decir Es que cuando analizo Que programa voy a hacer Para un año O el año que viene Por ejemplo Pero ahí si Pero ya no es una escucha Es una escucha Atenta Pero no es una escucha Para disfrute Es decir Pienso Y pienso Lo que estoy escuchando En pos de ver Que es lo que voy a hacer yo O sea Que en realidad Escuchar es una forma De trabajo ¿Viste? Pero si tengo que Relajarme Y poner Termina el día Y ver Que Y algo de música popular ¿Viste? Este Y bueno Obviamente también Algo de rock británico En fin Pero No Es como escuchar Como escuchar Este Eh Digamos La escucha atenta Del repertorio Que yo hago Tiene que ver Con una cuestión De decisiones De trabajo O por ejemplo Algún tipo de fraseo Que quiero Que quiero Escuchar De algún artista Especial De algo que yo hago Es análisis Viste Más que nada Y ahí mencionaste A Charlie Y a Fito Los dos Son músicos Extraordinarios Hemos escuchado Análisis Recientemente De la obra De Charlie De los discos solistas Por ejemplo Hay un podcast De Sebastián Furman Que analiza Como músico Él es pianista También Cómo elabora Charlie Cada uno De sus temas ¿Eso es lo que Valorás En esa En esa música En la de uno Y la del otro? La elaboración Primero antes que nada Sí Primero antes que nada Está Charlie García Yo creo que Charlie García Es uno de los mejores músicos Que este país ha dado Y lo digo Con interés Y con una seguridad Muy grande Yo creo que Las estructuras armónicas Que él utiliza En sus canciones Son increíbles Es decir Tiene un mundo Digamos Un mundo musical Muy muy rico Y muy muy coherente Yo creo que Charlie García Es una figura Importantísima De la música De nuestro país Y como te digo Yo no tengo Influencia directa De Charlie En cosas que yo hago Pero Si te puedo decir Que me gusta mucho Escucharlo Y que lo admiro mucho Especialmente Charlie García Después Bueno Fito Paz también Spinner Se puede hablar también En fin Hay unos cuantos músicos Grandes músicos De rock Pero Walter Has viajado mucho Comentamos en la presentación Que te formaste Inclusive En Jerusalén En Israel Nos equivocamos Si sostenemos Como habitualmente Se dice Que es Astor Piazzolla El músico argentino Más conocido En el mundo Sabes que creo que Si No creo que estés En el error con eso Yo creo que si Piazzolla Es de lo más importante No sé si lo más Más importante O lo más reconocido Pero es Realmente Es Podría decirte Que es lo más importante Vos sabés que Bueno Piazzolla Es una Una gran Una gran mezcla De Digamos De música contemporánea Ni tango Es un sello Digamos Piazzolla Tiene un estilo Muy definido Y Creo que si Podría decirse Que Piazzolla Probablemente Sea el más conocido Igualmente Hay Digamos Hay muchos músicos Que han Traspasado Me viene a la mente Ginastera Por ejemplo Roberto Ginastera Este Hay músicos Hay más músicos Este Que son reconocidos Pero probablemente Piazzolla A nivel popular Y de llegada Tenga Tenga ese Ese estatus La verdad que sí Y el tango Es reconocido En todo el mundo Argentina Es reconocida Por el tango ¿Te piden En alguna presentación O te han pedido Alguna vez Que Tocaras algo De tango ¿Quisieras algo De tango? Sí Sí, sí Cómo no Lo he hecho De hecho He hecho Piazzolla No para hoy Pero he tocado Piazzolla Sí, sí De hecho Te puedo contar Que he hecho Oblivion La versión para piano He hecho Adiós nonino Adiós nonino Después he hecho También Milonga el ángel Y Para un loco También Ahora que me estoy Acordando La verdad que lo disfruto Bueno, ves Hay una cuestión Que disfruto Y que puedo hacer En el tiempo O sea Algo que disfruto Escuchar Que disfruto hacer Piazzolla Me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Y me llevo bien Con él Viste en el piano Con lo cual Sí A tu pregunta He hecho Piazzolla He tocado Y la verdad Que sí También tengo Admiración Por Piazzolla Walter Ahora Después de saludarte Vamos a mencionar En qué horarios Y dónde Dónde se pueden Adquirir las entradas Cómo invitarías A alguien Que todavía No decidió Que va a ir Al Colón Esta noche Cómo lo invitarías Al concierto Mirá Les diría Que va a ser Un concierto Ecléctico Que va a tener Una obra barroca Una obra clásica Una obra de Beethoven Una obra de romanticismo Que es la de Franz Lis Y que después Va a poder Escuchar algo De lo que se hace Ahora O mejor dicho No sé De lo que se hace De lo que yo hago Por lo menos ahora Este Que está emparentado Con lo que se hace Ahora por supuesto Este Y les diría Que vengan Porque creo Que va a estar Muy bien todo Este Eso es lo que uno Por lo menos apunta ¿No? Este Así que Bien Bueno En el Teatro Colón ¿Verdad? Sí, sí Ahí Yrigoyen A las nueve de la noche Bien Walter Ha sido un gusto Conversar con vos En esta mañana Gracias por estos minutos Que nos entregaste No por favor Les mando un abrazo Y le agradezco Soy yo Un abrazo grande Walter Frank Llega a Mar del Plata Al Teatro Colón Podés comprar Las entradas De 10 a 14 De 17 a 21 En las boleterías Claro De este Teatro Hipólito Yrigoyen Entre San Martín Y Luro Walter Walter Frank Sí Esta noche En Mar del Plata Único concierto No te lo pierdas Lo bueno Y la verdad No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias por ver el video